Cordial saludo, mi nombre es Melky Castro. A continuación les haré la presentación sobre mi artículo científico, diseño e implementación de un software educativo de evaluación académica para el desarrollo de competencias matemáticas en la solución de triángulos rectángulos. Explicaré en qué consiste esta propuesta, las herramientas de software que fueron utilizadas y los resultados que sostuvieron, al igual que las conclusiones a las que se logró llegar. Soy ingeniero de sistema graduado de la Universidad de Ibagué, estudiante de maestría en tecnologías digitales aplicadas a la educación de la UMB. Me desempeño actualmente como docente de matemáticas en la institución educativa técnica agropecuaria San Rafael de Herrera, Tolima. Mi director de tesis e investigador principal es Jorge Betancura Aguirre, licenciado en matemáticas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y magíster en docencia de la matemática de la Universidad Pedagógica Nacional. Es docente investigador de la maestría en tecnologías digitales aplicadas a la educación de la UMB y actualmente está vinculado a los grupos de investigación de informática educativa y ciencias básicas y laboratorios. A través de esta investigación se busca afrontar los nuevos retos de la educación a partir de la enseñanza de las matemáticas desde un enfoque construccionista que permite el uso y desarrollo de las TIC, no solo para el alcance de metas a nivel de contenidos, sino de forma más humanizada, teniendo en cuenta los procesos de construcción del conocimiento y su repercusión en los procesos de interacción social y en la solución de problemas. Es por eso que se ha propuesto el desarrollo e implementación de un software para evaluación académica, buscando de esta manera la enseñanza y el fortalecimiento de las competencias en matemáticas. Esta propuesta surge desde un paradigma hermenéptico que se busca en interpretar la interacción de una herramienta a la cual hemos llamado sabio con el proceso de aprendizaje de los estudiantes. El objetivo principal de esta investigación ha sido diseñar e implementar un software educativo de evaluación académica para favorecer el desarrollo de competencias matemáticas en un curso de trigonometría en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria San Rafael. Esa investigación se asume desde un enfoque cualitativo, en la cual se tomó una muestra de 60 estudiantes del grado décimo. Para el desarrollo de la investigación también se aplicaron tres instrumentos. El primero fue el software sabio, el cual les mencionaba, con el cual se busca evaluar los conocimientos adquiridos de forma dinámica a través de un sistema de votación electrónico que los estudiantes pueden manipular desde su celular o también desde su tablet. Tal como se luce en la imagen que muestro en esta diapositiva, la propuesta de aplicación de este software consiste en la utilización de estos dispositivos para responder a cuestionarios de manera inalámbrica y desde cada uno de los cupidres de estos. Esos cuestionarios son dirigidos por el docente, obviamente, el cual haciendo uso de un videobim los puede proyectar para todo el aula. Así, de esta manera, integrando todas estas tecnologías, tanto de software como de hardware, se obtiene un sistema de votación electrónico que se utiliza como una herramienta de evaluación académica en este caso. El segundo instrumento fue el software GeoGebra, que fue utilizado como una herramienta de apoyo en el aprendizaje de la solución de triángulos rectángulos. Y finalmente, el tercer instrumento fue un cuestionario cerrado que permitió reconocer la experiencia de los estudiantes una vez aplicados los dos softwares que ya les mencioné. Y hablando de los resultados, las unidades didácticas en las que se aplicaron el software GeoGebra y el sabio generaron dinámicas que permitieron la interpretación de cada uno de los estudiantes, la interacción y el intercambio para la construcción del conocimiento. Se aplicó a los 60 estudiantes una evaluación escrita, es decir, con lápiz y papel, y posteriormente otra utilizando el software sabio. En ambos casos se evaluó sobre el mismo tema. La solución de triángulos rectángulos. Como podemos mirar o observar en esta imagen, en esta gráfica, se puede evidenciar que la dinámica de la evaluación escrita no generó resultados favorables, mientras que el desarrollo de la evaluación mediante el software sabio dispuso elementos motivacionales en la población, lo cual encaminó a porcentajes significativamente superiores. Se analizó la percepción y el sentido de los estudiantes también. Frente al proceso de aprendizaje de estos triángulos. Mediante la aplicación del software GeoGebra y el software sabio. Para ello se desarrollaron clases donde los estudiantes y el docente abordaron diferentes núcleos temáticos en relación a la solución de los triángulos rectángulos. Con el fin de, al final, valga la redundancia, contrastar estos resultados con los de un examen escrito. En cuanto al instrumento cualitativo aplicado, pues se tuvieron en cuenta diferentes categorías. En un primer momento se realizó la caracterización de la población. Posteriormente, se tuvo en cuenta el proceso de comprensión de los núcleos temáticos a través del aspecto. Fue claro el proceso de aceptación de las herramientas virtuales utilizadas para el aprendizaje y la respectiva evaluación de estos triángulos. A medida que se desarrollaron las diferentes unidades didácticas con este tipo de herramientas, los estudiantes se fueron habituando progresivamente, mostrando un interés por el aprendizaje relacionado con el tema. Cabe destacar que fue fundamental en esta investigación el uso del GeoGebra, ya que permitía a los estudiantes visualizar el trazado dinámico de los triángulos rectángulos. Por ejemplo, en esta situación que les muestro acá en esta diapositiva, se les daba dos coordenadas cartesianas a los estudiantes y estos debían hallar la tercera coordenada con el fin de poder trazar un triángulo rectángulo utilizando la opción polígono que ofrece el GeoGebra. Posiblemente debían corroborar el valor de la hipotenusa que arrojaba el GeoGebra con el obtenido a través del teorema de Pitágoras. La manipulación de estos objetos geométricos en un software como estos facilita el intercambio entre la vista gráfica, analítica y simbólica, permitiendo el aprendizaje de los objetos matemáticos que generalmente son de difícil comprensión. De acuerdo a la segunda categoría de análisis que estamos analizando, que tiene que ver con la comprensión de los temas a través de las TIC, podemos afirmar que el mayor porcentaje de la población estima que la utilización de las herramientas utilizadas aportó de manera positiva al aprendizaje de la solución de triángulos rectángulos. Así lo podemos evidenciar en esta gráfica. Hablando ya de la tercera categoría de análisis, que tiene que ver con la efectividad de la herramienta virtual utilizada para la evaluación, es decir, el software sabio, se puede afirmar que el mayor porcentaje de la población estiman en un alto grado la efectividad de la herramienta virtual sabio, mediante la coherencia de las temáticas abordadas en clase y las preguntas formuladas. Hablando ya de la cuarta categoría de análisis, de acuerdo a la didáctica de los instrumentos GeoGebra y el sabio, en el proceso de aprendizaje y la evaluación, el mayor porcentaje de la población considera en un alto rango la efectividad de la didáctica de este instrumento, el GeoGebra y el sabio también. Así lo podemos evidenciar en este par de gráficas. De acuerdo a la quinta categoría de análisis, los elementos motivacionales, el mayor porcentaje de la población considera que la utilización del software GeoGebra para el aprendizaje de estos triángulos fue un elemento motivador a la hora de abordar la temática, además de ser un factor de trabajo colaborativo. Y ya hablando de la última categoría de análisis, la importancia de las TIC en el proceso de aprendizaje, el mayor porcentaje de la población considera sumamente importante el uso de estas herramientas virtuales a la hora de aprender a solucionar los triángulos rectángulos. Y ya para concluir, con relación a las conclusiones y de acuerdo a los resultados generados en este estudio, es posible demostrar que el uso de las herramientas TIC genera dinámicas innovadoras y motivantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la trigonometría, posibilitando una perspectiva positiva en la población y el intercambio de la misma con la realidad. Además, la práctica pedagógica medida por el uso de las TIC y el enfoque construccionista permite generar individuos colaborativos caracterizados sobre todo por el deseo de aprender. También, la dinámica de la evaluación tradicional pudimos observar que no generó resultados favorables, mientras que el desarrollo de la evaluación mediante el sabio dispuso elementos motivacionales en la población que encaminaron obviamente a resultados superiores. Ok, con esto termino mi presentación. Les agradezco mucho por su atención. Claro que sí, los elementos de software y de hardware que se necesitan para implementar ese sistema de votación que les expuse son cuatro. El primero, se necesita de un PC donde se pueda ejecutar el software sabio. Además, el segundo elemento, los celulares de los estudiantes con la aplicación AIR HID Instalá. Esa aplicación se puede descargar gratuitamente desde la Play Store. Además, el tercer elemento, un router con el cual se pueda crear una red LAN a través de la cual se establece el canal de comunicación entre los celulares y el software sabio. Y finalmente, un video BIM para proyectar los cuestionarios o las preguntas para todo el salón. No, no, no se necesita de un salón especial. Precisamente, ese es uno de los mayores atractivos de esta herramienta. Que cualquier salón es adecuado para implementarlo, ya que lo único que se necesita es contar con los requisitos de hardware y software que les mencioné anteriormente. No, no se necesita internet. Ese es otro de los atractivos de esta herramienta. Lo cual lo hace llamativo para aquellas instituciones educativas que se encuentran en las áreas rurales donde no hay acceso a internet. No, 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 no.